Rosamaría Palacios quiere que Pedro Castillo traicione a Serrón. Solamente así se puede explicar esta esquizofrenia que tiene Rosamaría Palacios con Vladimir Serrón porque ha salido a criticar a Serrón por simplemente haber sugerido que Fujimori debería ser trasladado de esa cárcel dorada que tiene a un penal común. Y Rosamaría Palacios le dice a Serrón que él no debería opinar porque él no gobierna. Pero cualquiera tiene derecho a opinar, es decir, muchos piensan que Fujimori debería ser trasladado a un penal común. Tú no le puedes impedir a Vladimir Serrón opinar. Otra cosa es que no comparte su opinión. Y aparte de eso, Rosamaría Palacios también ha dicho que Serrón es el que usurpa las funciones. Es decir, para ella el secretario general del partido de gobierno no puede opinar. Es algo absurdo. Ha ganado Perú Libre. Perú Libre es un partido conformado por muchos militantes y todos tienen derecho a opinar. No solamente Serrón porque es el secretario general, sino incluso un militante de base. Es realmente absurdo la actitud de Rosamaría Palacios. Pero ¿saben por qué ella hace eso? Porque ella quisiera que Pedro Castillo traicione a Serrón con el único objetivo de que Castillo se modere, se derechice y termine haciendo como ya en Tumala. ¿Qué es lo que ha pedido Rosamaría Palacios a gritos? Desde la segunda vuelta le pedía a Serrón de que se aleje de Castillo. Le pedía a Castillo de que se aleje de Serrón, que lo traicione, que le dé la espalda. ¿Para qué? Para que después continúe el mismo modelo económico. Claro, a Rosamaría Palacios no le importa porque ella tiene un buen nivel de vida. A ella no le afecta nada. Pero a los trabajadores, aquellos que están esperanzados en un cambio del modelo, aquellos que consideran que el cambio de la Constitución va a ser un cambio profundo para el país, a esas personas sí le interesa que Castillo cumpla su promesa. Pero a Rosamaría Palacios no le importa, pues. Entonces, ¿por qué ella quiere que contenida el mismo modelo económico? No hay que sorprendernos. ¿Por qué votó Rosamaría Palacios por Keiko Fujimori? Después que se llenó la boca diciendo que el Fujimorismo representaba la corrupción, ¿no? Durante estos casi 20 años, ¿no? Olvidando su pasado Fujimorista, porque Rosamaría Palacios fue Fujimorista en los 90. Ella trabajó para el gobierno de Fujimori, votó por Fujimori en el 95, como lo dijo, y después se pintó la cara de antifujimorista. Pero cuando tuvo que elegir en una segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, prefirió elegir a la candidata a la corrupción, a la heredera de la dictadura. Es decir, Rosamaría Palacios no tiene autoridad moral para criticar a nadie. Nosotros podemos criticar a Cerrón. Nosotros podemos estar en contra de las opiniones de Cerrón. Pero la diferencia es que muchos de nosotros sí queremos un cambio. Yo, de por sí, considero que el plan de Cerrón no es un plan que realmente va a ser un cambio profundo para el país. Incluso la propia asamblea constituyente no es garantía de un cambio profundo. Pero obviamente no le digo a Cerrón que no tiene derecho a opinar. Él tiene todo el derecho a opinar, como todos nosotros. Pero obviamente Rosamaría Palacios lo que quiere es que Castillo se junte con gente que no quiere cambiar el modelo económico. Porque a ella no le interesa un cambio profundo en el país. Entonces tenemos que desembarcar a este periodista que se va a creer de que tiene autoridad moral de juzgar a todo el mundo. Cuando olvida que ella apoyó a la dictadura ofujimorista en los 90 y apoyó a la heredera de la dictadura en la segunda vuelta. Sin ningún tipo de vergüenza. Ella llamó a apoyar a la heredera de una organización criminal.